Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Porque grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como Él. No hay otro, no hay otro como Él, hacedor de maravillas, no hay otro como Él. No hay otro, no hay otro como Él, mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Mereces gloria, honor y hora, alza tus manos en alabanzas y exaltemos tu santo nombre. Oh, aleluya, aleluya. Ay, 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 el Espíritu Santo está haciendo grandes cosas en este lugar. De verdaderamente, aleluya, Dios te está haciendo grandes cosas. Oh, aleluya, porque ha venido una juventud con necesidad. Ah, aleluya, decidida, decidida. Completamente decidida A buscar algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Conquistar algo nuevo Aleluya Aleluya Espíritu de Dios Aleluya 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 Espíritu de Dios Aleluya Aleluya Llena Mi vida Y llena mi alma, llena mi fe, Espíritu de Dios. Y llena mi fe, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Y llena mi fe, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Y llena mi fe, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Y llena mi fe, Espíritu de Dios. Y llena mi fe, Espíritu de Dios. Llena mi fe, Espíritu de Dios. Llena mi fe, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Y llena mi fe, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Y llena mi fe, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios.